29 de febrero, hoy celebramos el cumpleaños de Superman, estamos emocionados por este personaje que tanto amamos y que par de bombitas se nos revelaron el día de hoy por parte de James Gunn, la nueva cabeza del universo DC en el cine Acabe de soltar un par de bombitas durante el día, la primera, bueno, es el cambio del título de la película de la próxima película de Superman Legacy pasa ahora a ser Superman a secas, entonces ahí hay ya un cambio dentro de este nuevo universo dentro del cine por parte de sí y confirmado por parte de la cabeza y próximo director mismo de la ahora película Superman el señor James Gunn, mismo que también reveló el nuevo símbolo, el nuevo logo si lo quieren llamar pero este símbolo que lleva en el pecho Superman con influencia de Kingdom Come con los colores originales pero es un símbolo que estará usando el nuevo Superman en este universo de DC Comics comandado por el buen James Gunn vamos a ver ahora cómo lo acepta el fandom, yo estoy muy contento, estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado y dispuesto a volver a disfrutar y a esperar este nuevo universo de DC en el cine ¿Qué les parece? Realmente un par de bombitas, hoy 29 de febrero cumpleaños de Superman